Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico ¡Hey! Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico ¡No pares de leír! A ver, alto, 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 alto Ya llegamos al parque, muchachos Estoy bien emocionada porque vamos a hacer Servicio comunitario ¿Qué significa? Que vamos a limpiar todo el parque ¿A poco no están emocionados? ¡Ay, oigan! Pero deben de estar contentos Hay que decir ¡Yay! Se dice ¡Yay con fuerza! ¡Yay con fuerza! Bueno, ok, vamos a dividir las áreas ¿Están de acuerdo? Ok, vámonos entonces, pero por orden de inteligencia Ok, entonces primero, el más inteligente ¡Ay, qué seguro, borrego! ¡Tú no! ¡Tú eres el último! ¿Jabio, verdad? Pues claro Ok, entonces, el segundo más inteligente ¡Ay, qué seguro! ¡Qué seguro! ¿Tú no eres el segundo más inteligente, borrego? A ver, ¿2 por 7? ¡Ay, pobrecito! Bueno, ya, 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 vamos a dividirnos Ustedes tres se van de aquel lado, ¿sí? Al pasto Tú, Lobo Lobito, con tu hijo Te van a hacer por allá por el área de juegos Tú y yo vamos en estacionamiento Y tú, borrego, te vas a ir a donde está el resbaladero ¿Ok? ¡Órale! ¡Acción! ¡Órale! A ver, señora Marimá Lo primero que tenemos que hacer es quitar las espinas Porque esto es un parque para niños Y yo no quiero que le vaya a pasar nada a los niños ¡Ándale! Sí, de aquí voy a sacar un apodito Para llevarme a mi casa Va a prender bien ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó, borrego? ¡Ah, ok! ¿Qué dice? Es que dice Que se siente muy solo De aquel lado En el resbaladero ¡Ah, y luego! ¡Me, me, 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 me! ¡Ah, ok! ¿Qué dijo? Dice que si por favor le pudiera hacer compañía a yo Porque está muy solo ¡Ay, pues luego yo con quién me quedo! ¡Ay, tú sola, Marina! No te hagas, no te pasa nada ¡Ay! Déjame, lo voy a hacer compañía Ahorita vengo, ¿eh? Me dejan sola Bueno, está bien Yo le quito las espinas ¡Andale! Son bastantes ¡Me, me, me, me! Niño, no sé qué le ves entretenido al... ¡Me, me, me! Eres un resbaladero, hombre, cualquiera ¡Eh! Son más de los que estaban en el parque Tolteca ¡Me, me, 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 me! Bueno, mira, para el niño chiquito Bueno, ándale, vamos ¡Andale! ¡Uy, hija, Dios, lo he cargado! ¡Me, me, 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 me! La verdad no sé qué le ves a estos resbaladeros, miras ¡Me, me, 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 me! Eres un niño chiquito ¡Me, me, 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 me! Ah, pues, ¿a poco tienes dos años? ¡Me, me, me! ¿Dos y medio? ¡Me, me, 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 me! Ah, no, te ve, te ves más grande ¡Andame, me, 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 me! Ok, bueno, ándale, vamos a tirarnos ya ¡Despacito! Va ¡Hoyen! Hasta mi alma se oyó ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, 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 me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, 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 me! ¡Ay, espérame, carnal! ¡Ay, ya! ¡Me, me, me, me! ¡Ay, me, me, me! ¡Me, me, 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 me! ¡Me, me, me, me! ¡Ah! ¿Qué, cómo estuvo? ¡Me, me! ¡Estuvo increíble! ¡Está bien padre! ¡Ya sé por qué te gusta! ¡Me, me, me! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mejor! ¿Sabes qué? Vamos a buscar a los demás a decirles que se vengan a subir ¡Me, me, me, me! ¡Vente, vente, me, me! ¡Me, me! ¡Ay, Valeria! ¡Que lo estás haciendo todo mal! ¡Ay, gorda! Yo pensé que le tenía que sacar filo a las hojas ¡Oh! Yo te estoy hablando a ti y le estoy hablando a la otra Valeria ¡Ay! Pues es que yo pensé que teníamos que cortar las cuadraditas así ¡No! Nada que ver Tienen que ser circulares ¡Ay! No te estoy hablando a ti Yo te estoy hablando a la otra Valeria ¡Oh! ¡Mamá! 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 No, 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 no Nosotros estamos limpiando y hasta que no terminemos nuestros deberes no nos podemos ir porque Marina se va a enojar ¡No, no, no! ¡Mamá! Pues sí, ya sé pero pues ya ves cómo son ¡Mamá! Ajá, pero ¿cómo qué horas? ¡Mamá! Sí, pero yo eso no lo digo eso lo decidí a mi Marina ¡Mamá! Pues sí, más que nada pero llega un momento en el que si le haces caso y dices ¡Pues sí, es cierto, tiene razón! ¡Mamá! ¡Ay, ya! ¡No están diciendo nada! Por favor, díganos qué están platicando Pues nada, muchacha eso, pues que nos vamos a ir al columpio mira, a los perros de los desvaladeros que al cabo están cortando todo mal mira todo chueco los árboles ¿qué es eso? Ahí voy, ahí voy Parecen piernas de Valeria todas chuecas A ver, ahora sí ¡Mamá! ¡Ay, con permiso! ¡Ay! ¡Ay, gorda! Te hemos dicho que no brincas así, muchacha dañas las capas tecónicas ¡Ay, es que se me olvida! ¡Perdón! ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, vamos a los desvaladeros ¡Mamá! ¡Ay, Junior! La mera mera te dejó tu papá ahí solo ¡Qué bárbaro! Bueno, yo te cuido no te preocupes ¿Pero dónde están los de tiempo mágico? Mira ¡Mira, mira, mira! Les dije que limpiaran que les quitaran las hojas a los arbolitos que ya no servían y mira lo que hicieron ¿Te das cuenta? Sí ¡Qué bárbaros los de tiempo mágico, eh? ¡Qué bárbaros! Mira nada más yo no le doy forma de nada ¿Tú sí? Sí ¿De qué? Una regadera de plantas ¡Una regadera de plantas! Ahí viene tu papá A ver ¡A ver, lobo! ¿Por qué me lo quitas y no me avisas? ¿Cómo que no te aviso? Lo estoy cuidando A lo mejor dime dónde están todos los de tiempo mágico Mira No han hecho su trabajo No han limpiado nada del parque ¡Ay, mira! ¡Qué interesante! ¿Qué? Está como que abstracto Es como que alternativo ¿Lobo? Como para que la gente diga ¡Ay, mira qué tiene ahí! ¡Lobo! ¿Qué por ser? Me estás ocultando algo ¡Yo! ¡Tú! Yo sería incapaz Marina, ¿qué quieres? ¡Te conozco! Y yo también te conozco pero eso no quiere decir que te estás ocultando algo ¡Ándale! Dime qué me estás ocultando ¿Dónde están los de tiempo mágico, eh? Mira, nada más te voy a decir nada más para que veas que soy cuate A ver Es que los de tiempo mágico y las muchachas están todos ¿Están qué? Están todos A ver, a ver No te entiendo Límpiate la lengua Póntela otra vez ¿Están dónde? Están todos en el desbaladero ahora ya está haciendo nada ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¿Pero por qué no me habías dicho? Mira, te voy a decir Mira, la verdad Yo sé cómo te pones y dije que me va a enojar y no la quiero hacer enojar Mejor... ¡Yo! ¡Yo a enojarme! Sí, sí, ¿no? ¿Tú me crees capaz de que yo me enojo? Sí, pero tú tranqui, tú tranqui Claro que no Yo nunca me enojo Tú tranqui, tranqui porque te va a empezar a temblar el lábio La verdad Te va a saltar la vena de la mano Yo soy muy paciente Te va a sacar la vena del cuenco Nunca me enojo Ya, ya, ya Es más, mejor vamos a buscarlas, ándale para que les recuerdes ¡Tú me crees maladero! Vamos ahí, allá de aquí al lado Así, vente, vengase, muchachos acá ¿Qué? Así, este ¡Meme! ¿Qué? ¡Meme! 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 ¡No, yo no me voy a aventar! ¿Cuánto mide eso? ¡Ay, no! ¡Meme! Pues mira En base a la temperatura al aire al sol al árbol y a la banca que está allá yo creo que va a venir a unos 10 metros con 35 centímetros ¡Mamá! ¡Más o menos! Yo, ahí no me bajo si no hay un colchón donde caiga no, 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 no Sí, tienes razón yo creo que necesitamos algo suavecito donde podamos caer ¡Ay, no! ¿Y dónde vamos a encontrar algo suavecito en donde caer? Amigas esto ya no es lo que había pensado ¡Meme, meme! ¡Meme! ¡Meme! ¡Meme ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, amiga! Lo bueno es que ya pasó todo el peligro ya caímos muy bien y todo ¡Ay, qué hacer, hermana! Yo creo que me arrastró el culo ¡Ya la arrastré! ¡Ya los vi! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tranquilas! ¡Tranquilos! ¡Oye! ¿Cómo está eso de que se están resbalando jugando antes de estar limpiando el parque? ¿Qué les dije? ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Que le bajáramos al baño después de ir! ¡Ay, eso no! Bueno, sí, también pero ¿qué otra cosa les he dicho? ¡Ay, que no nos comamos los mocos! ¡Uy, chuchuchuchu! ¡No me entienden! Lo que pasa es que tienen que hacerle caso a sus mayores obviamente a papá a mamá todo lo que les ordenen porque es por su bien, niños Es más la palabra del día de hoy es ser responsable ¿Verdad que sí, niños? La palabra de hoy es ¡Me dejaron sola! ¡Se fueron al resbaladero! ¡Uy! ¡Eso es irresponsable! ¡Uy, niños! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Ya vamos a hablar en serio! ¡Miren! Déjenme les digo lo que pasa es que no es que yo los quiera molestar de ninguna manera es que tenemos que aprender a ser responsables y tenemos que hacer primero nuestras tareas y quedamos en limpiar el parque ¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, pues entonces primero tenemos que limpiar el parque, muchachos ¡Después la diversión! ¡Ay! Ay, yo voy a empezar la mamá marina ¡Ay! Bueno, pues yo soy mamá pero es que entiendan hay que ser responsables ¡Mamame! ¿Eh? ¡Mamame, mamame! ¿Qué dijo? ¡Que sí lo más rápido posible! ¡Ah, sí! ¡Claro! Si quieren divertirse hay que hacer nuestras tareas lo más rápido posible ¡Mamame! Me parece perfecta la idea lo más rápido posible para que lleguen allá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! 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 ¡Auuunt! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bolita! ¿Por qué no sal safety? ¡Ahhh! 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 ¡Se querían divertir! ¡Ahhh! Oh! ¡E commitmenta호�os! ¡Ajjle megapíöksss! ¡Ahh! ¡Ahí! ¿Les gustó nuestra historia del día de hoy? ¡Sí! El borrego... ¡Mesaloso! Bueno, hay que ser responsables en todo, en hacer la tarea, en los deberes de la casa, en todo lo que hagamos, ¿correcto? Es más, ¿sabes qué? Les vamos a dejar una responsabilidad ahora. A ver, ¿cuál? Les vamos a dar la responsabilidad de que le den like a nuestras redes sociales. Exactamente, si quieren ver esta historia y muchas más, bueno, pues suscríbanse con nosotros a nuestro canal de YouTube. Se llama Marina y su Tiempo Mágico. También tenemos Facebook, por tal información, si nos quieren llevar a sus fiestas. Tiempo Mágico de Multimedios TV. Obviamente los teléfonos, ¿verdad? 8300-5834 y 44. Y estamos en Avenida Paso de los Leones, número 2275, Colonia Cumbre, segundo sector, con dos salones completamente equipados para su fiesta. ¡Sí! Las estamos equipando poco a poquito. Ya tenemos canchitas de fútbol para los niños más grandes, juegos para los bebés. Y bueno, vayan y conozcan nuestro salón. Estamos aquí bien cerquita en Cumbre Segundo Sector. Y también, pues, bajen nuestro disco, ¿verdad? Que se llama Queremos Fiesta. Es un disco digital donde vienen las canciones del borrego, del gato de color, pato rostizado. Son 13 canciones en total. Así es que ya saben, todas nuestras redes sociales, arroba Marina de la Garza en Twitter, arroba Marina de la Garza en Instagram. Luego, lomito, fanpage, dale like. Ven, ven, ven. El borrego no tiene. No tiene, pero ya saben. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Marina y su tiempo. ¡Mágino! Sean responsables. Adiós. Adiós. Bye. Bueno, ya acabamos de limpiar el parque. Y ahora sí ya todos somos responsables. Ven. Ven. No todos, la verdad. Nuestro productor nunca va a ser responsable. A ver. ¡Vamos, Julio! No, no se, no se vale. Por el peso no rodó, no. No, no se vale. Mira, mira lo que me pasó, miren. ¡Oigan! ¡Ay, hermano! ¿Qué tiene? Tiene uno de espinas. Ah, pero quiere grabar. Claro, todo lo que les digan. Tenemos que obedecer sus... No, Marimba, ¿para qué te pasas? Sí, va, va. Era por otro lado. O sea, no hay que ver.